Muchas veces cuando a uno lo están presionando, uno hace las cosas. Tomando, fumando. Tenía mucho conflicto. Me provocaba morirme. Y ahí es cuando se ven las balaceras. En la violencia es no aceptar a cualquiera. No entiendo las personas que son conformistas. La vida no se queda en un solo punto, sino que tiene que seguir. Saber encarar los obstáculos que tuve. Ya él es mejor que ellos. Ahora soy la persona que soy. Porque la decisión de continuar o no con los sueños, con las metas, es de uno mismo, ¿cierto? Es una decisión propia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Valen es una de mis hermanas menores, por ende siempre se le tiene mucho aprecio, vos querés a todos tus hermanos, pero con los menores tenés como ese sentimiento de protegerlos, de cuidarlos, de poderlos guiar, de brindarles lo mejor que has aprendido en la vida. Y es lo que yo quiero hacer con ella, ella es una jovencita muy inteligente, siempre se le inculcaba a ella, ella es una mujer que a su corta edad es muy emprendedora, quiere hacer muchísimas cosas y está dispuesta a todo para lograrlo. Yo digo que Valentina, como se dice, no tiene techo, lo que pasa es que ella se tiene que dar cuenta de eso, entonces lo que quiero hacer con ella, guiarla, que ella aprenda que la vida es totalmente diferente a lo que ella ve a su corta edad. Entonces solamente quiero hacer eso, brindarle lo mejor de mí, como hermano, como amigo y poderla guiar en esta vida. Yo voy a mi hermano como negra porque es el ejemplo de la familia, el que me aconseja, el que me apoya. Es algo que vengo trabajando con Valentina hace rato, que se preocupe primero por su estudio, que se preocupe por ser primero una persona culta, una persona educada, una persona que marca la diferencia en todos los aspectos de la vida. En tanto, empezando en la forma de hablar, de expresarse, en la forma de actuar, de emprender la vida, de afrontarla. Entonces yo creo que esa es la diferencia, eso es lo que quiero que ella aprenda. Mi hermano se fue el año pasado para Arranquilla y estuvo todo el año por allá, las esposas de él vivían juntos, pero cuando él se fue, la esposa volvió a vivir con la mamá, con la mamá de ella. Ella estaba embarazada y cuando él iba a tener, mi hermano volvió acá a Medellín para poder conocer a la niña, pero no alcanzó, porque a él le habían dado un tiempo para quedarse acá y entonces se le cumplió el tiempo. Entonces se tuvo que volver para Arranquilla y ya la niña, eh, Claudia tuvo a la niña y él no la alcanzó a ver. Y él volvió acá a Medellín, ya con la niña tenía tres meses. Él un día me contó que los amigos de él eran muy malas influencias, o sea, eran de esos, si me entiendes, que mantenían en la droga y todo. Él los ve, pero ya con sacó, entonces, ellos trataron como ella era Juan por mal camino, pero no, no pudo. Ella, él es mejor que ellos. Bueno, lo más difícil de ser futbolista es vivir con las decepciones día a día. Las decepciones de las derrotas o de una mala tarde. También de la frustración de muchas personas de no poder ser lo que quieren ser. Para mí eso es lo más difícil de ser futbolista. Tiene muchísimas cosas buenas, pero eso es lo que mancha ese deporte hoy en día. Lo más importante que aprendí de mi hermano es que a pesar de todo él sigue adelante. Si para bien algunas personas las cosas en la vida son fáciles, para la mayoría de las personas no lo son, entonces ahí es donde viene el reto verdadero. Porque cuando vos conseguís algo fácilmente, no lo alcanzas a disfrutar, no lo cuidas, no lo valoras como debe ser. Cuando las cosas son luchadas, cuando las cosas son difíciles, como por lo general para muchas personas lo son, es donde más se disfruta, más se vive y mucho más se aprende. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! es el que más como que nos deja porque eso nos hace reír, él está calmadito porque están ustedes pero pues cuando estamos acá como se dice en confianza y en familia es mejor dicho un desastre. Bueno la hora de encontrarnos en la casa de la tía Nelly, yo pienso que aparte a falta de los abuelos por ser ella la hermana mayor es el sitio de encuentro de cada fin de semana donde se celebran los cumpleaños, se celebran las navidades, los años nuevos, se arma la recocha y ahí es donde se reúnen todos, se arma un algo, se arma una comida o un juego de parques o simplemente se ve un partido se comparte totalmente, las familias se reúnen allá y es muy bonito, es muy bonito ver que esta es una familia unida que entre todos nos apoyamos, nos ayudamos y eso se refleja cada vez que nos encontramos allá. Como fue el día del padre, sí que vino, nos reunimos, estuvimos toda la noche, pero vienen los hijos, vienen mis hermanos, los que vemos aquí siempre nos reunimos por ahí 15 personas, el otro hijo que vive por acá por el Calvario, él viene en los tornillos con la esposa y el otro hijo que vive acá a la media cuadra. Juan Carlos es un futbolista, él es portero, es una persona para mí maravillosa, es una persona que ha llenado mi mundo de felicidad y es un ejemplo muy grande para la familia. Valentina es una niña muy juiciosa y es guiada muchas veces por Juan Carlos. Juan Carlos en ella implica apoyo, mucho apoyo, ejemplo, es como esa figura paterna que ellas quizás no tienen en la casa, es un ejemplo a seguir, tanto para ella como para sus otras hermanas. Es difícil vivir con un futbolista porque vas a tener fines de semana sola, vas a tener fines de semana que no sabes si va a estar un sábado, va a estar un domingo, va a estar un festivo que son días de familia, aunque hay otros que están en la ciudad, pero están concentrados, entonces da como igual. Valentina es una niña de 13 años, estudia en la Lorenza. Estaba, está en séptimo, le gusta mucho el orden, hacer oficios, muy dedicada a su computador. Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el colegio cuando voy mal íbamos donde metían él y él charla conmigo. Me dice que para tener una profesión tengo que estudiar. Porque él desde pequeño tenía un sueño y luchó hasta que lo tuvo. Lo que quiero hacer cuando termine el colegio es ser presentadora. ¡Suscríbete al canal! Un héroe para mí es el que me ayuda cuando necesito algo. Un héroe para mí es el que me da consejos. Con la esposa, con la familia, porque trabaja muy duro. Me apoyo en mi hermano porque él es el que está pendiente de mí. El que me llama, el que me pregunta. Es el que me gusta, yo quiero hablar en mí. Qué mucho más fácil, qué mucho más fácil. Hay una pasión. A trabajo. Porque no ven el público determinado. Ve su herramienta armada de maquilla. Y no ven los ojos de venta. O sea, volviendo a pasión. Y la gente está muy deuda en relación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A través de sus cortos años ha pasado por muchas etapas, ya tiene mucho para dar, es una persona muy inteligente, vuelvo y lo repito, muy emprendedora, ella sabe que cuenta con todo el apoyo de nosotros, en especial el mío, sabe que la queremos muchísimo, que en algún momento si la reprendemos o la regañamos por algo malo que hace, no es porque estemos en contra de ella, y ella tiene que entender eso y tienen que entenderlo todos los jóvenes de hoy en día. Si en algún momento hay un regaño, un castigo, es porque queremos que ellos corrijan las cosas malas que hacen, que tomen en cuenta todo lo bueno que hay por dar en esta vida, que entiendan que no es solamente una amistad o un Twitter o un Facebook, no, que entiendan que más allá de eso hay un estudio, que más allá de eso está crecer, madurar, emprender la vida. Ella en algún momento va a tener que coger vuelo por sí misma y yo solamente espero que cuando llegue ese momento ella esté bien preparada, en base a todo lo que queremos enseñarle y todo el amor que tenemos para darle. Valentina Palacio Hola Valentina. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 13 años. ¿Y qué haces? Me gusta estudiar, me gusta peinar. ¿En qué año estás? Estoy haciendo el grado séptimo. Muy bien. Bueno, Valentina, ya sabes lo que vienes a hacer, ¿cierto? Estamos preparando, buscando a alguien para un noticiero infantil, ¿cierto? Entonces esperamos pues que te vaya muy bien, mucha suerte y por favor mira la cámara y empiezas tu parlamento. Hola, yo soy Valentina Palacio, hoy es otro día para estudiar, otra semana para ir al colegio. Hoy les voy a dar una noticia que les alegrará. El nuevo parque de diversiones de la ciudad está totalmente gratuito. Solo hay que llevar un recibo de servicios y llegar antes de las 11 de la mañana. Y así podrán disfrutar de todas las atracciones del parque. Y eso es todo. Muy bien, Valentina. Volvámoslo a hacer, ¿listo? Esta vez yo quiero que lo hagas con mucha más energía, ¿cierto? O sea, el parlamento está muy bien, suena bien, pero a veces te suena que lo tienes muy aprendido. Entonces trata de hacerlo un poco más natural y con mucha más energía, ¿listo? Bueno, volvámoslo a hacer. Hola, mi nombre es Valentina Palacio, hoy es otro día para estudiar, otra semana para ir al colegio. Y quiero contarles una noticia que les alegrará el día. El nuevo parque de diversiones de la ciudad está totalmente gratuito. Solo hay que llevar una cuenta de servicios y ir antes de las 11 de la mañana. Y así podrán disfrutar de todas las atracciones del parque. Muy bien, Valentina. Mucho mejor. A mí personalmente me gustó mucho. No sé qué piensas, Juliana. Sí, mejoró bastante. Entonces, gracias por venir. Lo hiciste muy bien, mejoraste mucho. Te invito a que sigas luchando como por ese sueño que tienes, ¿cierto? Que practiques mucho. Cada día se mejora mucho más. Estamos buscando a alguien de pronto un poco mayor que tú, pero tienes muy buen talento y lo vamos a pensar, ¿listo? Entonces, te agradezco mucho que hayas venido y sigue intentando. ¿Listo? Bueno, muchas gracias por la oportunidad de otra ocasión. Hasta luego. Gracias a ti. Hasta luego. Nunca dejen sus sueños a un lado por un fracaso o porque perdieron una vez o dos veces, ¿no? Una vez escuché que caer para levantarse no es caer. Y si de caer se trata, es para levantarse fortalecido y lleno de mucha más esperanza. Que Valentina en el futuro sea alguien en la vida que sea profesional y que para eso hay que estudiar demasiado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!